En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu esté con ustedes. Del Evangelio según San Mateo Cuando los fariseos se enteraron de que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron con él y uno de ellos, doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu espíritu. Este es el más grande y el primer mandamiento. El segundo es semejante al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Hermanos, en el Antiguo Testamento, en la ley mosaica, había más de 600 mandamientos o prescripciones. Jesús dice que lo esencial de todo aquello se resume en dos. Pero no son cualquiera dos mandamientos. Hay que amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Quisiéramos también nosotros reconocer que no somos judíos del Antiguo Testamento, sino cristianos del siglo XXI. Y preguntarnos seriamente cómo se sintió interpelado al ver la realidad del Chile de la mitad del siglo pasado al ver turtado. A preguntarnos cómo se traduce aquí y ahora el amor a Dios por sobre todas las cosas y el amor al prójimo como a sí mismo. Sabemos que el santo llamaba a Dios patroncito y al prójimo con el mismo término. Y es porque estos dos mandamientos son dos caras de una única moneda. Que el patroncito que está en lo alto y el patroncito que es el Cristo pobre tampoco sientan de nosotros ninguna ascensión. Creo Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que el Dios que nos ama con infinita ternura les bendiga, aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.